El pasado 13 de mayo, el jefe del Ejecutivo, Laurentino Cortizo, habló de convocar un gran diálogo nacional para ver cómo se saca a flote el IBM, que es uno de los programas de los cuatro pilares de la Caja del Seguro Social. Sin embargo, a la fecha todavía no se ha logrado establecer estados de ruta para saber cuándo los sectores nacionales se van a reunir en ganas de lograr un consenso para poder rescatar las finanzas de la Caja del Seguro Social. Quiero dar la bienvenida a la profesora y economista Maribel Gordón con nosotros en breve para analizar un poquito el tema. Profesor, le deseamos con antelación que todavía no hay una invitación oficial y sobre todo también otro diálogo nuevamente para rescatar la institución. Buen día ante todo. Bienvenida. Buenos días. Gracias por la invitación, Icaro. Tantos diálogos. Desde que tengo gusto de razón, diálogos, diálogos, mesas de diálogos. ¿Hay que buscar nuevamente consenso o ya todo el mundo sabe qué hay que hacer con la Caja para poder rescatarla, profesora? Le pregunto. Bueno, lo primero es que aquí los gobiernos, y no me refiero solo a este, sino a varios, han querido utilizar los supuestos diálogos como mecanismos para imponer decisiones que ya vienen desde su lógica de una política neoliberal que está planteándose frenar los derechos a la seguridad social en el país. Y yo creo que eso es lo primero que hay que tener claro. Lo segundo es que en este contexto no se ha convocado a ningún diálogo y por el contrario se ha establecido una metodología dirigida nuevamente a dividir el problema de la Caja del Seguro Social. Es decir, metodológicamente se insiste en trazar una ruta que no es correcta. Y esa ruta está señalada en estos momentos en términos de que hay que valorar dos temas en la Caja. Lo que han llamado autoridades, el tema coyuntural y el problema estructural. Sobre todo para el programa de invalidez, vejez y muerte en el área de lo que se denomina el subsistema de beneficios definido. No, el problema de la Caja del Seguro Social es un problema integral. Cuando usted fragmenta, efectivamente no da integración que resuelva el problema y no está estableciendo. En términos concretos, cuáles son las causas de los problemas para poder sustentarlos. El problema coyuntural lo reduce a la falta de un flujo de caja que permita hacerle frente a las pensiones de aquí al mes de diciembre. Dice una falta de liquidez. Y por el otro lado, dice el problema estructural tendría que ver con las llamadas medidas paramétricas que han venido planteándose. Yo quiero señalar lo primero. Ellos dicen que en el diálogo coyuntural es un problema que va a ser atendido en términos de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Mientras que es el segundo problema, el estructural, el que requiere un diálogo nacional. El primer problema que ellos llaman coyuntural, la decisión que se tome allí, afecta, mediatiza, condiciona lo que ellos denominan el problema estructural. Nosotros hemos señalado que el problema de la Caja del Seguro Social es un problema estructural y debe ser atendido como tal. Y el problema estructural tiene que ver con muchos factores, entre otros, el modelo de crecimiento económico que se ha impuesto por varias décadas en este país, el problema de la estructura laboral, los abusos que se han cometido contra la Caja y que persisten en esos abusos, que entre otras cosas tienen que ver con la deuda patronal hacia la Caja del Seguro Social en términos que descuenta la cuota obrero patronal a los trabajadores, pero no la traslada. No la registran. Entonces hay una deuda que ha sido creciente. Sí, aquí hay un aspecto que se suma. Y es el tema ahora mismo que estamos viviendo con usted, que también es coyuntural. El caso de la pandemia por coronavirus, la suspensión de miles de contratos de trabajo de gente que no está cotizando al sistema. O sea, esto también se suma. Aquí tengo el reporte que me han mandado las instituciones con relación a las bajas en la recaudación en concepto de cuota obrero patronal. Agudiza aún más el problema. Sin embargo, todavía no hemos visto un llamado cuando se empieza a reunir las partes para ver qué se puede hacer de repente. Indudablemente que el coronavirus es un problema que ha afectado el quehacer social en todos sus órdenes. Sin embargo, yo no puedo atribuir exclusivamente la baja de recaudación que pudiera tener la caja del seguro social al problema del desempleo que se ha venido gestando producto del coronavirus. Ese envío a una gran parte de la población, se habla de 254 mil trabajadores a sus hogares sin salario. Sin embargo, cuando nosotros vemos y valoramos las políticas que estaban siendo desarrolladas por las autoridades de gobierno, nos damos cuenta que antes del periodo del coronavirus, aquí se estableció una serie de medidas dirigidas precisamente a salvaguardar intereses empresariales. Es decir, se le permite el no pago, la no sanción, el establecimiento de algún tipo de sanción por no pagar a tiempo los ingresos a la caja del seguro social. Es decir, una política que profesamente se desarrolla para afectar los fondos de la caja del seguro social. Y esto lo vemos que en el mes de mayo, antes de haber sido declarado, perdón, en el mes de marzo, antes de haber sido declarado el tema de la pandemia del coronavirus, aquí se le hacen una serie de prerrogativas al sector empresarial que afectan a la caja del seguro social. Entonces, ahí es donde se pregunta cuál es la intencionalidad de resolver el problema. A mí me ha llamado siempre la atención un tema. La caja tiene una ley orgánica, o sea que es soberana en sus ingresos. Tiene una junta directiva, tiene un director. ¿Por qué para tomar decisiones, la caja como caja, requiere el aval del presidente de turno? Porque el presidente le ha dicho, no tome decisiones hasta cuando convoquemos un diálogo. Nunca puede entender el tema. Se supone que la caja del seguro social tiene autonomía. Uno de los problemas que siempre hemos estado planteando es que la autonomía financiera de la caja del seguro social es mediatizada. Mediatizada porque una de las decisiones proviene de una relación fuera de la institucionalidad, de la institución. Sin embargo, también tenemos que señalar que dentro de la junta directiva de la caja del seguro social se ha permitido un conjunto de violaciones precisamente a la ley orgánica de la caja del seguro social. Nosotros allí vemos una excepción que es la de Gregorio Guerrero, el directivo de CONUSI, que ha estado precisamente denunciando a la fan del país decisiones que se toman, decisiones que se consultan con el ejecutivo y que de una u otra manera van a significar atentar contra el patrimonio de la caja del seguro social en función de estructuras a veces de negocios a partir de las aprobaciones de la junta directiva de la caja del seguro social. Entonces, en el 2005 nosotros planteamos que la junta directiva, los representantes de la junta directiva tenían que ser seleccionados por sus propias organizaciones. Pero desde el momento que es el ejecutivo el que toma la decisión dentro de una terna en el conjunto de las organizaciones del movimiento social, allí hay una condicionalidad en la mayoría de los directivos que forman parte de la estructura de la caja del seguro social, que han permitido, por ejemplo, que por varios años no existiera una data confiable de la condición financiera, de la condición actuarial de la caja del seguro social. Profesora, es necesario para ver qué se hace con las finanzas de la caja. Otro diálogo está el actual gobierno utilizando el mismo libro de otros gobiernos de marear, marear, darle vuelta y después tirarle la pelota al gobierno que venga. ¿Y no enfrentar las problemáticas como debe ser? Pregunto. Yo creo que es necesario un diálogo real. El problema es que en este país no existen diálogos verdaderos. Aquí se imponen diálogos con recetas para imponer medidas previamente concebidas. Es necesario un verdadero diálogo. Es necesaria una consulta abierta al conjunto de la población. Nosotros siempre hemos dicho que la caja es de los trabajadores y su beneficiario sector al que no se le consulta en términos concretos. El problema de la caja del seguro social, y ahí vengo si los gobiernos se han estado trasladando lo que llaman la pelota, hay que recordar que el problema lo creó una estructura gubernamental en el año 2005, que dicho sea de paso, coincide con el gobierno que hoy está en el ejercicio de la administración del órgano ejecutivo, el PRD. Nosotros tenemos que recordar que en ese momento ellos crean el problema al cerrar la principal fuente de financiamiento que tiene el programa de invalidez, VI, muerte, de beneficio definido, el llamado programa solidario. Hoy las autoridades dicen allí se creó un problema, sí, lo crearon ellos. Entonces hay una responsabilidad del Estado de resolver ese problema que crearon y que genera una condicionalidad que el último jubilado en el programa solidario se va en el 2060. Sin embargo, nosotros vemos que las proyecciones, los pagos, los recursos que se deben contribuir para resolver el problema no están siendo medidos en su justa dimensión de salvar la seguridad, están siendo medidos en términos de proveer negocios o estructuras empresariales que tienen intereses claros detrás de ellos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las supuestas propuestas que las condicionan al final a una sola propuesta. La venta, dicen ellos, de los bonos de la caja del Seguro Social. Sí, exacto. Hacer uso del comienzo. Esa propuesta que la caja presentó ante la Junta Directiva, esa propuesta, para que se vendan gradualmente en el mercado secundario los títulos, valores del subsistema de beneficio definido. ¿Cómo lo ven ustedes? Usted como economista, sobre todo, también. Nosotros hemos insistido que el problema, lo creo el Estado, el Estado tiene que respaldar a la caja del Seguro Social. Hay que corregir la política de crecimiento vertiginoso que tiene el no pagarle a la caja del Seguro Social las cuotas que son descontadas a los trabajadores, a los asegurados. En una proyección que nosotros tenemos, por ejemplo, si hacemos el registro desde el año 2004 al 2019, estamos hablando de aproximadamente una evasión acumulada de 885 millones. Si a esa evasión acumulada en los últimos tres años, en los últimos años, perdón, acentuada en los últimos años, usted le establecería, por ejemplo, una tasa de capitalización al 4%, estaríamos hablando de más de 4 mil millones de balboas que está perdiendo como ingreso la caja del Seguro Social. La venta del patrimonio de la caja lo que lleva es a descapitalizar a la caja del Seguro Social. La respuesta, además, requiere, obligue, condiciona la necesidad de realizar cambios a la ley orgánica de la caja del Seguro Social. La ley es 51 y, en este sentido, lo que nosotros estamos planteando, uno, que no hay confiabilidad en la data. Y así lo establecen algunos de los informes que ha presentado la Junta Técnica Actuarial. La inconsistencia en los datos. Nosotros nos preguntamos cómo el señor Enrique Laos en el mes de mayo presenta un informe supuestamente financiero ante la Contraloría General de la República con una data que no es confiable, que no ha sido desvirada. Que establece un margen de dudas razonables en el tema. Sí, vamos a estar pendientes. Muchísimas gracias, profesora Maribel. Maribel Gordón, profesora economista también con este tema. El diálogo aún no tiene fecha de cumpleaños, sin embargo, las partes están al tanto de cuándo va a tomarse o a retomarse esta mesa. Estaremos pendientes. ¿Más noticias? Un punto allí. Quieren aprovechar la pandemia para imponer medidas. Y creo que a eso los asegurados estamos prestos para la defensa del derecho a la seguridad social. Estaremos pendientes. Muchísimas gracias, profesora.